3, 2, 1, 0, liftoff, we have a liftoff En el libro hablas bastante sobre ello y creo que es algo que todos nos encontramos tarde o temprano, la mayoría de gente Entonces explícanos un poco qué es para que la gente que no sepa qué es o no esté familiarizada sepa qué es y a partir de ya pues tiramos millas Pues mira, el síndrome del impostor al que yo me refiero como el síndrome de la impostora porque se tipificó originalmente en mujeres Lo que señala es que las mujeres y las personas que tienen éxito en entornos que ellos perciben como muy competitivos o donde ellos se sienten en minoría A veces tienen dificultades para interiorizar el propio éxito y creen que están engañando a todo el mundo Entonces este síndrome se tipifica en 1978 en Estados Unidos porque el rector de la Universidad de Georgia encarga a dos psicólogas Que estudien a las estudiantes y a las profesoras más brillantes para ver qué tienen en común porque la idea del rector es Bueno, si sabemos qué tienen en común podremos tener más mujeres brillantes Entonces las psicólogas descubren que lo que estas mujeres tienen en común no es ni la renta media ni el lugar donde viven Lo que tienen en común es que no creen merecer estar donde están ¡Guau! ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Tú crees que eso solo es de mujeres o le pasa a cualquier persona? O sea, ¿es más la posición que el género? Yo creo que también les pasa a los hombres Pero también creo que objetivamente las condiciones de visibilidad de la mujer han sido históricamente peores y por lo tanto es normal que nos afecte más Vale, entonces este síndrome del impostor es el estoy en una posición y pienso, no me merezo estar aquí Exacto ¿Entra el que te saboteas a ti misma o no tiene por qué? O sea, ¿eso se acaba? ¿Cómo funciona esto? ¿Es maleable? ¿Es adaptable? ¿Este síndrome se va y vuelve? Yo creo que es autosabotaje, ¿no? Es la sensación de no merecimiento, la duda sobre el propio talento y creo que es importante tener estrategias para abordarlo sabiendo que puede volver, ¿no? O sea, yo creo que una persona que se siente impostora es como una persona que ha fumado, ¿no? Aunque deje de fumar siempre puede recaer Hay que tenerlo presente y estar al quite Vale, ¿y eso te ha pasado a ti? Sí, claro, por eso he escrito el libro Sí, eso lo comentas mucho, que tú escribes de lo que has vivido, eso es muy importante porque no sé tú qué opinas de todo el tema de desarrollo personal, pero yo creo que cuando alguien entra en el mundo del desarrollo personal, primero es como que lo absorbes todo y todo es un sí para ti, no, hola, esto, qué guay, tal, nuevas ideas Pero una vez estás un tiempo, piensas, esta persona realmente ha leído libros que yo puedo leer por mí misma y obtengo la misma información, entonces está bien ver gente que dices, obviamente te informas de otros libros, etc., porque al final es así Pero que está bien que tú hablas de lo que vives y eso es muy importante porque al final, digo, al final tú lideras de esta manera, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto, de este mundo del desarrollo personal? Mira, qué bien que me lo preguntes, porque este es mi tercer libro de no ficción con Planeta, ¿no? Y los dos anteriores los han colocado en la sección de Business y Desarrollo Profesional, que es donde yo creo que este también debería estar Pero fue una decisión editorial el colocarlo en desarrollo personal y cuando lo vi, me entró como un dolor de estómago increíble porque pensé, yo no escribo Desarrollo Personal, ¿vale? O sea, yo no hablo sobre esto, pero también pensé, bueno, pero yo he cedido los derechos de este libro a una editorial que considera que este libro va aquí, por lo tanto, este libro está aquí Entonces, desarrollo personal yo creo que es muy importante en los tiempos que vivimos y a mí uno de los temas que me preocupa es la credibilidad Entonces, cuando yo leo un libro de una persona que no me inspira credibilidad es que no pasó de la página 30 Ya, 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 impostoras y estupendas Para que los demás vean tu talento, primero lo tienes que ver tú Hablas mucho de la marca personal, que esto es también muy business A la gente, cuando le hablas de marca personal, sobre todo mi experiencia, más en Europa Crea mucho rechazo, porque no nos gusta, bueno, tenemos otro sentido de la privacidad que quizá en Estados Unidos no está tan arraigado Hay una cosa que dices en el libro que es el talento que no se ve, se pierde Puedes un poco expandir en eso, porque yo creo que eso resume bastante tus ideas Mira, yo estoy convencida de que todo el mundo tiene talento Estoy convencida de que la mitad de la gente no sabe qué talento tiene y se cree que tiene otro O sea, que ahí hay que hacer un ejercicio de introspección y de autoconocimiento Y también estoy convencida de que es imprescindible para que tu talento esté al servicio de todos Que yo creo que es el objetivo último del talento O sea, tú no tienes un talento para ti, tú tienes un talento para compartirlo Pero para que los demás lo vean y puedan gozar de tu talento, tienes que hacerlo visible Entonces, si no se ve, se pierde Porque si los demás no ven el talento que tú tienes, ¿cómo van a poder beneficiarse de él, gozar de él, disfrutarlo? Vale Y yo escuchándote, haciendo mi investigación, pienso, también hay un timing Puede ser, te pregunto, hay un timing de decir Al final, si tú das visibilidad, tienes que dar visibilidad porque sabes hacer algo Entonces también tiene que haber un timing de perfeccionar lo que tú sabes hacer Estoy pensando ya más a nivel creativo, por ejemplo Por ejemplo, soy escritora Claro, tienes que hacer una especie de trabajo de lo que voy a poner en el mercado Lo que quiero dar visibilidad es suficientemente bueno Porque al final también, y esto en Estados Unidos pasa mucho Que se vende mucho humo, ¿no? De decir, no, yo hago esto, pero después ves que los resultados no están ahí ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo creo que acabas de tener una frase muy impostoril Porque has dicho, no es lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces, claro, las impostoras y los impostores siempre están con el No es suficientemente bueno, no es suficientemente original Esto ya lo han dicho antes Es piña o neus Hombre, bueno, es que, sabes, ya tengo el ojo entrenado Entonces, yo, a ver Tú sabes cuando sabes Y también sabes cuando no es suficiente Por ejemplo, ya te he comentado que ahora vengo de nadar, ¿vale? Entonces, yo hoy he nadado mis mil metros Si llego y digo, me siento una impostora, es mentira O sea, yo he nadado mil metros, si quiero nadar dos mil Lo que tengo que hacer es entrenar Eso no es impostura, eso es entreno, ¿vale? ¿Qué es impostura? Que tú nades los tres mil metros y luego digas, uy, soy incapaz No, pero si has nadado tres mil metros, reconócelo, ¿no? Entonces, tienes que reconocer el propio mérito Eso es fundamental ¿Qué hay un timing? Sí, porque todo se entrena, ¿no? Nadie nace escrito, nadie nace publicado Todo el mundo tiene que entrenar Pero también todo el mundo tiene que saber en qué momento Ha llegado a una madurez que le permite compartir, ¿no? Eso es Y eso es un poco lo que hablábamos antes de empezar a grabar Que yo creo que también hay una gran diferencia Entre los milenials y las generaciones por debajo De las otras generaciones que empezaron su carrera, ¿no? Sus 20, sus 30 sin internet Pero claro, yo he empezado en mi carrera profesional con internet Entonces, yo estoy haciendo este podcast Que no tiene nada que ver con mi carrera, ¿no? Que yo hago marketing digital Y entonces, al final, también los milenials Y estas generaciones que hemos crecido con internet También estamos desarrollando nuestras habilidades Un poco para que... Donde todo el mundo lo ve O sea, un poco públicamente, ¿sabes? Es decir, yo cuando empecé a hacer podcast Yo no lo hacía bien Y aún tengo mucho que mejorar, ¿sabes? Todo el mundo lo ve, me refiero Entonces, también es... Yo cuando sigo gente, Tim Ferriss, Seth Godin Gente que dices, ostras, son muy buenos Claro, pero tú no los viste cuando tenían 20 años El problema es que ahora los milenials Y más jóvenes Tenemos cámaras grabándonos Mientras intentamos saber quién somos en el mundo Claro, es una situación muy compleja Que quizá las generaciones más mayores No es que no entendáis Obviamente sí, porque tú has pensado sobre esto, ¿no? Pero que es muy difícil Cuando yo veo a alguien de 40 años decir ¡Hala! Quiero ser como él Pensar, a ver, pero... Estamos en dos momentos muy distintos de nuestra vida ¿Sabes? Sí, vosotros os equivocáis en directo Exacto ¿No? Pero nosotros también Porque nosotros somos analógicos Somos la última generación Que va a ser a la vez analógica y digital Las anteriores fueron analógico-digitales y analógicas Y vosotros ya sois digitales, ¿no? Hemos tenido la suerte de vivir las dos partes Y los inconvenientes de vivir las dos partes Entonces, nosotros también nos equivocamos Cuando hacemos directos en Instagram Y no tenemos ni idea, ¿no? O cuando le das al móvil y haces el pena, ¿no? Porque no te aclaras con el WhatsApp Y cómo mandar el archivo de no sé qué Pero sí que es verdad que tenemos una vida Que se vivió fuera del foco Quizá yo me refiero más a los fundamentos Claro, tu vida es un tanto peculiar Porque has empezado muchas carreras En distintos momentos de tu vida Pero un boomer, un estereotipo Los fundamentos de su carrera profesional Están ya cementados Cuando entras en Instagram Entonces tú ya hablas de algo que ya sabes Porque llevas 20 años haciéndolo Pero claro, un millennial Que tiene que abrirse un camino en el mundo laboral Cuando, a lo mejor como yo, llevo 5 años Haciendo lo que haces Como... Síndrome del impostor, ¿no? Pero a mí me interesa mucho Porque al final ves a gente mayor hablando de esto Y también pienso Ostras, los millennials estamos en una situación muy distinta ¿Sabes? El tener que eso, equivocarnos en directo Ya no en apretar el botón X o Y Sino en decir Quiero hacer esto con mi vida Y yo he visto un montón de gente Que tiene, me lo invento No me lo invento Pero, por ejemplo, un podcast muy conocido Que después no sabe qué hacer con su vida Pero ya es famoso Ya Eso es un problema O sea, ser famoso pronto Es muy jodido Porque entonces dices Vale, pero yo qué hago con mi vida, ¿no? Tengo 23 años Soy famoso ¿Qué voy a hacer? Claro, porque ha sido como un crecimiento orgánico no deseado, ¿no? Eso es Ya Sí, la verdad es que vuestra situación es complicada Porque, insisto, os equivocáis en directo Porque no tenéis la opción de equivocaros en privado, ¿no? Pero también creo que tenéis la opción de equivocaros Porque hoy, o sea, lo que se ha democratizado es el derecho a la equivocación Todo el mundo se puede equivocar Sí, tenemos más oportunidades Laura, ¿puedes encender el aire? Tengo frío ¿Tienes frío? No, yo estoy bien En fin, me lo pongo Dale solo al botón Bueno, voy a beber un poco de agua a la hora Sí, sí, sí Perfecto Si después tenemos calor, lo apagamos Sí, eso muy frío, ¿eh? Entonces, un poco ligándolo con esto El tema de ser, como se dice en inglés, multi-passionate Es decir, tienes varias pasiones a la vez Esto yo tengo muchas amigas mías y a mí me pasa Que es como, vale, ¿cómo lo gestiono a nivel de visibilidad mía hacia el mundo? Es decir, yo hago marketing digital, tengo este podcast Hago monólogos a veces ¿Cómo? Es decir, yo tengo amigas, por ejemplo, que también hacen coaching Hacen clases de inglés y son músicas Nos hacemos un perfil distinto en Instagram o no Escondemos una parte a nuestro trabajo más oficial, más carca De nuestros proyectos más aparte de nuestra carrera ¿Cómo lo gestionamos la gente que tiene muchas pasiones y curiosidades en este mundo Donde al final todo es visible? Mira, me encanta esta pregunta porque yo he sufrido tanto por este tema Que lo voy a socializar Sí, sí Es que tú, por eso te lo quería preguntar a ti Porque tú has cambiado de carrera muchas veces y tienes muchos intereses Sí, pues mira Para mí esta pregunta fue fundamental cuando publiqué mi primera novela Entonces, yo en aquel momento me dedicaba Bueno, yo soy analista de marketing Entonces me dedicaba a la consultoría corporativa, ¿no? Entonces, conseguí que me entrevistaran en la Contra de la Vanguardia Y esa es la página que más libros vende en este país Entonces, la noche antes, yo estaba en un tris de llamar a la periodista Y decir, no, por favor, o sea, no autorizo la publicación Porque esto va a ser mi debacle, me voy a arruinar Mis clientes me van a echar Va a ser todo horrible Bueno, ninguno de mis horrores se produjo Mis clientes estaban encantados Nadie se cuestionó que yo fuera una profesional, ¿no? Y mis lectores tampoco sabían que me dedicaba al marketing Porque lo que querían era leer la novela Entonces, a partir de allí, comencé un trabajo de decir Bueno, pero esto lo tengo que gestionar, ¿no? Y le di vueltas y vueltas y vueltas Y al final me inventó una cosa que es el principio de visibilidad selectiva O sea, yo siempre hablo de todo lo que soy Pero intento tener muy presente la persona que está delante Si la persona que está delante es una clienta que necesita apoyo En su propia visibilidad, no le voy a explicar nada de mis novelas Si la que tengo delante es una lectora o un lector de las novelas No tengo por qué hablarle de marketing Pero no escondo nada Entre otras cosas porque es imposible Volvemos a lo de la visibilidad omnipresente O sea, es imposible esconder nada Y segundo, porque los algoritmos no mienten Y por lo tanto, lo acabarán encontrando Más vale que lo gestiones tú Por el principio de ¿Qué le interesa a la persona con la que estoy hablando ahora mismo? Vale Vale, entonces no escondes nada Pero sí que lo haces como compartimentos así De decir, vale, esto va aquí, ¿no? Categorías Bueno, haces lo que te decía Visibilidad selectiva O sea, si estás haciendo monólogos Hablarás de eso con las personas que tienen interés en tus monólogos Que igual no son tus clientes de marketing ¿Y cómo lo presentas online? Es decir, dices, bueno ¿Me hago un canal de esto, un canal de lo otro? ¿O lo pones todo bajo el mismo paraguas? Yo creo que online primero tienes que decidir dónde vives O sea, porque hay gente que vive en muchos sitios Y al final es como un homeless Que va de un lado a otro Pero en realidad no está afincado en ninguna red Ni en ningún espacio Y entonces en ese espacio Tienes que presentar la versión integral de ti O sea, en tu sitio web, por ejemplo Tienen que estar todas las opciones Y que el usuario decida Cuál de esos contenidos Es el que realmente le aporta valor de ti ¿Y tú no lo ves como algo perjudicial? El tener varias categorías de intereses Yo lo veo como algo inevitable ¿Sabes? Entonces, no es que... O sea, al principio lo veía como algo perjudicial Y tóxico Hasta el punto de querer llamar a la periodista Y decir, no, renuncio a salir en la página que más libros vende ¿No? Porque esto me está agobiando mucho Ahora no, lo veo inevitable ¿Por qué? Tenemos más posibilidades de formarnos Nos hacemos más preguntas ¿No? Vivimos más tiempo O sea, la generación de mis padres Que sería la de tus abuelos Si tu padre era carpintero Tú eras carpintero Tú no te hacías preguntas Ni eras multi-passion Ni nada que se le pareciera Eres multi-carpintero ¿Vale? Ahora no Porque puedes experimentar todo el rato Y también el tema de formarte De, ostras ¿Quieres aprender a hacer X? Y puedes tener un curso de dos semanas De cómo hacerlo Y ya está Y al final Exacto Y también con la Geek Economy esta Que es Que tú puedes trabajar por proyectos Y es más fácil el encontrar un cliente Me refiero Yo por ejemplo Estudié comunicación audiovisual Pero hago Sí que está un poco relacionado Pero realmente no Porque no tocas nada De cómo funciona Facebook Ads o Instagram, etc Y esto lo Contrate a mentores Que me enseñaron Me costó una pasta Y al final conseguí trabajo Porque demostraba Que sabía hacerlo Era por resultados No por currículum De en qué universidad has estudiado Era como ¿Sabes hacerlo? Sí Pues ya está Y esto también abre muchas puertas A tener varias identidades Volviendo un poco al tema del talento Que esto me interesa mucho Todo el mundo tiene talento Habrá gente que pensará Yo no tengo talento ¿Cómo cuando tú tienes clientes o clientas en este caso que van a ti ¿Cómo ayudas a la gente a ver sus talentos o por dónde tirar profesionalmente? O no es algo que haces pero a lo mejor has pensado sobre eso No, sí lo hago Y les ayudo escuchándolas ¿Sabes? Porque empieza Es que además es muy curioso Empiezan el punto A Y suelen estar convencidas de que el punto A Es su auténtico talento Y hablando Y haciendo preguntas Es como Haces despejo ¿No? Entonces Ellas solas llegan A ver al punto B Y cuando llegan Se iluminan Es como que las has enchufado a la energía Y se iluminan Algunas están más cerca del talento que tienen Otras tienen que hacer un camino Pero siempre llegan desde la insatisfacción Porque yo creo que Hay como un desasosiego O sea, cuando tú no estás en tu sitio Cuando tú no estás en tu talento La vida y tu cuerpo y todo te está diciendo Tú no estás donde tienes que estar Y hay un tran tran Hay un tran tran Y el día que estás Es que es tan claro que estás Que no es dudable ¿No? Total Es un goteo de insatisfacción continuo Exacto Es como que estás mirando la televisión y piensas ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea, te van viniendo momentos de ¿Qué hago? Sí Claro, pero una Vale Una vez dices Por lo que estoy escuchando Primero tienes este trabajo de decir Introspectivo Que me interesa Que me gusta Pero después está El paso de Vale, voy a actuar sobre esto Que yo creo que esto es lo más difícil ¿No? Que es lo que tú hablas en tu libro De la resistencia ¿Nos puedes explicar un poco O hablar un poco sobre eso? Mira, antes hablábamos de Stephen Pressfield y de Seth Godin Uno de los dos dijo El miedo es el camino Y yo siempre me he quedado mucho con esa frase ¿No? Entonces, la resistencia aparece cuando hay una oportunidad Porque claro, es entonces cuando realmente tienes que salir Si no hay oportunidad Tú te quedas en tu casa viendo Netflix ¿No? Pero si hay la oportunidad Tú tienes que salir Entonces, lo que va a pasar es que tu cerebro Que te quiere proteger del miedo al juicio O sea, quiere evitar que te juzguen Va a intentar frenarte Entonces, yo siempre creo que lo interesante No es ir contra el cerebro Decir, no, me lo voy a saltar No te lo vas a saltar Porque está haciendo su labor Hay que como esquivarlo ¿No? Entonces, ¿qué haces? Pues de lo que tengas que hacer Haz la tarea más pequeña posible Vale Entonces, es como despistar al cerebro No se va a enterar de que lo estás haciendo Pero tú ya te has puesto en marcha, ¿no? Sí, a veces a mí me pasa No sé si te pasa a ti Que es cuando ves La gran imagen de lo que quieres conseguir Digamos, haces un zoom out Te entra como esto de ¡Ah! No puedo, ¿no? Pero cuando dices Bueno, voy a centrarme en el trabajo de hoy Entonces, al final, poco a poco Vas haciendo el trabajo Que al final es lo más importante Porque a mí también me pasa Que pienso Voy a tener, no sé cuán Este va a ser mi éxito, ¿no? Mi cima Pero al final Yo pensando en lo que a mí me gusta Por ejemplo, en el baloncesto Que he tenido la suerte de experimentarlo Durante muchos años Yo al final El baloncesto es una de las cosas Que más me gusta en mi vida Y va a ser hasta que me muera O sea, me encanta Y lo que yo más disfrutaba Era ir a entrenar O sea, era lo que más me gustaba Después el partido estaba muy bien Ganar o perder campeonatos estaba bien Pero el entreno del miércoles por la tarde Que salía de la uni o del cole Iba allí y entrenaba Pienso, ostras ¿Qué hay en mi vida que me guste más? El entreno que el premio, ¿no? Y al final también Es eso, ¿no? El estar como encantada o que te guste el proceso quizá Hombre, eso es fundamental, ¿no? Yo lo veo escribiendo, ¿no? Impuesto a las estupendas es mi catorceavo libro Y yo tengo súper claro que ese es mi talento Pero es que para mí la recompensa está en el acto de escribir ¿Sabes? Que luego vendas más, vendas menos Lo facilita todo mucho Porque en realidad tú escribes para que te lean, ¿no? Pero en el acto de escribir es donde yo encuentro Es que es el entreno, ¿no? Y yo escribo muchísimo O sea, escribo lo que publico Y escribo para mí Pero yo, es la manera que tengo de entender el mundo Y cuando lo entiendes La tranquilidad es máxima ¿Y cómo gestionabas cuando a lo mejor empezaste a escribir? Este deseo de decir No, quiero ser un bestseller o lo que sea Con al final decir Oye, lo importante es que yo escriba cada día Y un poco tomar distancia con ese deseo más de ego O de estatus con el, digamos, el arte en sí ¿Cómo lo has gestionado durante todos estos años? Bueno, a mí es que me viene muy bien el síndrome de la impostora, ¿no? Porque yo empecé O sea, yo con 12 años escribí en el diario Yo soy escritora con 12 años Acto seguido hice dos carreras y un máster Para convencerme de que no lo era Es decir, empecé a estudiar cosas Que evitaran que yo tuviera que enfrentarme a eso, ¿no? Entonces, sí O sea, mi noción del éxito se fue fraguando A medida que yo fui capaz de ir superando mi propia resistencia Claro, y yo me imagino que Porque estudiaste interpretación y traducción Y después ciencias políticas Y un máster en Estados Unidos Y además fuiste exitosa en ambas disciplinas Por lo que yo he visto en tu currículum y tal La putada es que cuando No haces lo que realmente debes hacer en la vida Y además se te da bien hacer eso Te alejas más, ¿no? Porque dices, bueno, soy traductora pero se me da fatal Pues al final me voy a poner a escribir Pero claro, a ti se te daba bien, ¿no? Sí Entonces, ¿cómo despertaste de todo ese ciclo de distracciones? Yo creo que porque llegó un punto en que ya no podía más O sea, pensé, bueno, voy a escribir Escribiré esta novela, la escribiré para mí O sea, me empecé como a autoengatusar, ¿sabes? Porque ya veía O sea, que estaba condenada por mi propio éxito, ¿no? O sea, llegaba, lo hacía bien Y claro, entonces la gente lo que espera es que repitas Cuando tú en realidad quieres estar en otro lado Y durante, cuando estabas estudiando y trabajando de traductora Y también lo de ciencias políticas ¿Escribías o dejaste de escribir en esa época? No, yo, mira, yo siempre he llevado un diario Desde los 12 años, siempre Y he escrito de forma intermitente Y luego empecé a escribir ya en serio Cuando ya estaba trabajando ¿Cuando estabas trabajando en ciencias políticas o...? Cuando empecé a trabajar, que debía ser, yo qué sé, sí Justo después de terminar el máster Pero durante el máster ya me hinché a escribir tantos papers Y tantas cisis y tantas de todo Que ya no me daba vida, ¿no? Pero después ya empecé con la ficción, sí Vale, vale Y desde que empezaste a escribir hasta que publicaste Dijiste, vale, ¿me puedo dedicar a esto? ¿Cuál es el periodo de tiempo? Mira, el primer libro que publiqué fue Un hombre de pago, la novela Entonces la novela me llevó como tres años escribirla Después empecé a moverla, no tenía ni idea Empecé a cometer todos los errores del principiante Y al final decidí que la publicaba yo Pero estamos hablando en un momento pre-Amazon no existía Entonces publicabas tú y era súper duro Y entonces fue cuando salió en la prensa Y a partir de ahí ya todo fue como... Gracias a que acepté que la entrevista se publicara Luego todo fue muy rodado, ¿no? Pero debieron pasar como cinco años Luego ya no, ¿eh? Luego ya... Claro, nunca vuelves a empezar de cero De cero solo se empieza una vez ¿Y no tienes esto que pasa de la parálisis del escritor, de la hoja en blanco? ¿Te pasa? No, porque tengo disciplina Es que a mí cuando me vienen los estudiantes Y es que les digo, a ver, si vais a esperar a que haga frío Os traigan una taza de té siempre humeante Y fuera llueva para ponernos a escribir Chavales, no vais a acabar nunca Tú eres profesional, te levantas y escribes Ya está, es lo que tienes que hacer Y hay días que lo vives al máximo y eres feliz Y hay días que dices, bueno, esto no se sostiene por ningún sitio Voy a morir porque yo no puedo hacer esto Pues bueno, mañana será un día mejor Pero tú tienes que sentarte y estar allí Y cuando decidiste dejar tu carrera de Ciencias Políticas Que era la última que tuviste antes de empezar a ser escritora Y hablar de marca personal ¿Tuviste miedo? ¿Cómo te sentiste? ¿Fue algo, una decisión fácil? Fue muy fácil porque fue en el año 2000 Entonces yo estaba en la Cámara de Comercio Y tuve la suerte de que Como venía del mundo institucional Internet había entrado primero en las instituciones Yo ya estaba familiarizada con Internet Y veía que era como una gran oportunidad Era the big shiny object Entonces yo decía, no, yo quiero estar Yo quiero ver qué pasa aquí Entonces no me costó nada Porque tuve clarísimo que yo quería Mirar las oportunidades que había allí ¿Pasaste de ser funcionaria a emprendedora? Sí ¡Guau! Sí, fue súper Bueno, en la Cámara de Comercio Les dije que me iba y no lo entendían Porque nadie se había ido, ¿no? Y yo decía, no, no, no Es que me quiero ir Con las raíces en el suelo ¿Dónde vas? Sí, sí, era como Neu se va Pero es que la gente lo decía por los pasillos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, está bien, ¿no? Bueno, también la suerte que tengo Es que estoy casada con Steve Que es estadounidense Claro, para él Esta es una decisión muy normal Y él me ha apoyado siempre mucho, ¿no? Claro Y desde aquí, Steve, te doy las gracias Que nunca se las doy públicamente Se las voy a dar hoy Sí, sí, es súper importante Además en Estados Unidos Tiene un país que tiene muchas cosas Que dices, guau Es increíble que esto pase en Estados Unidos, ¿no? O sea, que son realmente negativas Pero la mentalidad que tienen O sea, a mí Cuando estoy aquí lo he hecho de menos Cuando estoy allí pienso Están enfermos, ¿sabes? Pero realmente esta mentalidad De tomar, no riesgo Pero, ostras, de ser proactivo ¿Sabes? Y yo eso lo admiro mucho Y me imagino que te habrá enganchado un poco eso, ¿no? Sí, bueno, y también lo que me ha enganchado Es que mi suegra Fue bibliotecaria Y después abrió una librería Y entonces yo tengo la mejor suegra Que una escritora puede desear Porque mi suegra cuando vamos allí dice Dejar a Neus que está escribiendo Yo digo, esto es la única suegra del mundo Que puede decir esto, ¿no? No espera de mí que haga cosas normales Como cocinar, no Si estoy escribiendo hay que respetar eso Y ella lo valora muchísimo Y entonces es un entorno Que para mí ha sido fantástico A mí lo estoy pasando mal ahora Y yo creo que me puedes ayudar con esto Lo estoy pasando mal, quizás Es un poco... No, no, no Voy a beber agua porque me va a decir algo importante No, no, no Pero me estoy encontrando así como Un poco en una encrucijada, ¿no? Porque Tengo un nuevo cliente Y me va muy bien Pero tengo mucho trabajo Y eso me quita de hacer las cosas que yo Que me dan energía, ¿no? A mí me gusta Tengo la suerte de que me gusta mi trabajo O sea, no es mi pasión No es a nivel de baloncesto Pero me gusta Y me gusta aprender Y me gusta Pero tengo otras pasiones fuera de mi trabajo Como es el podcast Hago monólogos Cosas así Y ahora que me está yendo bien en el trabajo Yo quise ser freelance porque quería priorizar mi tiempo Es decir, ahora que soy joven Quiero priorizar mi tiempo para poder descubrir qué quiero hacer Ahora me estoy viendo que no tengo tiempo Vale Entonces, yo me imagino que tú quizás has vivido algo así De decir Soy escritora, tengo este talento o este don que quiero cultivar Pero a la vez tengo que hacer otras actividades Y esas actividades ¿Te ha pasado alguna vez de que crecen tanto que canibalizan un poco tu tiempo artístico o para ti? ¿Cómo lo has gestionado? Bueno, lo estoy gestionando ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un lanzamiento de un libro Entonces, la manera como yo lo gestiono por si te sirve es Esto en tu mente es muy grande Tienes que sacarlo de tu cabeza y tienes que ponerlo en el papel ¿Y cómo lo pones en el papel? Y seguro que tú, Irene, lo puedes hacer perfectamente porque has estudiado en Estados Unidos Y esto allí lo llevan a rajatabla Tienes que tener porcentajes de dedicación de tiempo ¿Vale? Entonces, tú te levantas y dices Vale, de mi día de hoy a este cliente tan importante Que me genera este porcentaje de mis ingresos Le voy a dedicar tanto ¿Vale? Y a lo que yo quiero le voy a dedicar tanto Igual a lo que tú quieres ahora mismo solo le puedes dedicar un 15% Pero es que una cosa es la dedicación diaria Y otra es las estaciones Es decir, este cliente va a estar así siempre Si va a estar así siempre Porque vive en campaña permanente Pues negocia más dinero Y déjalo en momentos puntuales para poder focalizar en lo tuyo Si es una campaña Pues dices, vale, ahora estoy con él por esta campaña A lo mío le puedo dedicar un 15% Pero cuando la campaña termine Lo mío va a ser 85% Y lo pones O sea, yo creo que estas citas con uno mismo van en la agenda Igual que van las reuniones Igual que van las grabaciones de los podcast Vale, y eso lo haces tú, por ejemplo Tienes horarios de escribir De decir, yo escribo a esta hora ¿Y cómo te organizas? Mira, yo cuando... Ah, sí Cuando... Empecé a escribir después de comer Porque tenía esta sensación de que por la mañana Tenía que hacer las cosas que no me gustaban Entonces, después de comer Había terminado con todas las cosas que no me gustaban Y podía ponerme a escribir Pero ahora estoy negociando conmigo misma Darle la vuelta Y empezar a escribir por la mañana Porque es lo que me interesa Y ya haré lo que no me gusta Después de comer ¿Sabes? Voy a hacer esta prueba hasta Semana Santa A ver qué tal Qué curiosidad Pues ya me dirás qué tal Sí, ya te cuento Porque a mí después de comer Tengo que hacer la siesta ¿Ah, sí? Sí Ayuda Yo sí Yo necesito Aunque sea 20 minutos Tengo que dormir Generalmente Si he entrenado por la mañana Tengo que dormir Pero... Pero sí A mí me gusta escribir por la mañana Más que nada porque así lo dejo hecho O sea Estoy como tranquila conmigo misma Pero tengo curiosidad Porque tú lo has hecho toda la vida Después de comer Entonces tengo curiosidad Bueno, escribir Digamos literariamente Pero escribir A nivel personal Es lo primero que hago Cuando me levanto Vale, vale O sea Yo me levanto Y tú no puedes hablar conmigo Hasta que yo no haya terminado De hacer mis morning pages Y entonces ya puedes hablar conmigo Qué guay Haces las morning pages De esa... ¿Cómo se llama? De Julia Cameron Sí Que es fantástica Es la herramienta de todo el mundo El camino del artista De Julia Cameron Esto... ¿Cuánto llevas haciéndolo? Años ¿Y has notado un cambio? Sí ¿En qué sentido? En autoconocimiento Mucho 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 Y después en orden ¿No? O sea Yo me levanto Escribo mis tres páginas Suelto allí todo lo que me pasa por la cabeza Y después lo releo Y me doy cuenta de que las respuestas Están allí ¿No? Explica un poco Qué es las morning pages Para que la gente que no sepa Vale Las morning pages Es una metodología De esta escritora Que se llama Julia Cameron Que trabaja mucho la creatividad Y ella lo que propone Es que cuando tú te levantes Escribas tres carillas De un DIN A4 Y la única premisa Es que cuando empiezas a escribir El boli no se levanta del papel Es decir Puedes escribir Cualquier cosa Que se te pase por la cabeza Incluido No tengo ni idea De qué escribir Esto me parece una tontería Está lloviendo No me he olvidado De poner la lavadora O sea cualquier cosa ¿No? Porque lo que se trata Es como De Como de meditar Sobre la página ¿No? Entonces Yo recomiendo siempre Que cuando uno empieza El primer mes No lea lo que ha escrito Porque Claro Están como horrible O sea No tiene ninguna Te sangran los ojos Sí Te sangran los ojos Pero después ya puedes ir viendo ¿No? Allí Como perlas De cosas que te pueden venir bien Y yo luego está el nivel Advance Que es cuando Antes de ir a dormir Yo a veces lo hago ¿No? Dejo anotada Una pregunta Y no me voy a dormir Y cuando me levanto Empiezo a escribir Y normalmente está la respuesta Sí Es como mágico Pero ya te he dicho Que yo interpreto El mundo escribiendo Entonces para mí Es como Una manera de canalizar No, pero tiene sentido El decir Porque al final Cuando duermes Es cuando hay muchas conexiones Que no Despierto no No harías O no harías De forma consciente Wow Qué interesante De este libro Impostoras y estupendas ¿Qué es una idea Que quizá No tenías en el radar Y al escribir este libro ¿Te ha cambiado Cómo veías el mundo Alguna perspectiva? Mira Una cosa que me sorprendió Al escribir Este libro En el que empiezo Explicando Que yo soy Muy alta Como tú Es que entonces Me di cuenta Me di cuenta De que toda esta Esta creencia Que yo tengo Por hablar de lo visible De lo invisible En realidad Venía del hecho De que yo nunca Había podido ser invisible Entonces Sumé dos y dos ¿Sabes? Explícanos un poco Tu experiencia Si hasta donde quieras llegar Porque a mí me Claro Yo mido un 80 Tú no mides un 80 No, no Yo lo redondeo a la alta Pero sí Somos altas Explícanos un poco Tu experiencia Porque a mí me Me tocó de cerca La verdad Bueno, mira En el libro La cuento Yo soy alta Como tú Y entonces Ya crecí alta Y lo recuerdo Con pánico Que en el colegio Siempre era la última De la fila En el mes de mayo Me tenían que poner La ofrenda a la virgen Al final Cuando entraba En un restaurante La gente me miraba Incluso si yo no quería Que me vieran Y entonces Esto a mí me generaba Mucha inquietud ¿No? Además, claro No podía encontrar novios Porque los novios Eran más bajos que yo Y al final Y siempre jugaban a básquet Porque claro Eran los únicos candidatos De alturas aceptables ¿No? Hasta el final Un día Hice un clic Y dije Bueno, no Es que yo no soy alta Esta es mi altura Y como es mi altura Es normal Entonces La decisión que tomé Fue ponerme tacones ¿No? ¿Eras joven cuando hiciste esto? Sí, era muy joven Debería tener como 18 19 años Entonces me convertí En lo que yo llamo La increíble mujer zancuda ¿No? Porque era todavía Entonces ya sí que era Más de metro ochenta Y entonces ya no era Esconderse Era decir Mira, ¿sabes qué pasa? Que esta es mi altura Y si te gusta bien Y si no, también ¿Y hubo un proceso De aprendizaje De esta mentalidad De que se asentase ¿O fue un clic de decir? Yo creo que fue un clic Por hartazgo De decir Bueno, ya se acabó O sea, no voy a vivir así Encogiéndome Mi madre siempre Neus La espalda recta Porque yo, claro Cargas Pero ¿Por qué cargas? ¿No? ¿Por qué cargas el peso del mundo? Porque intentas Encogerte para encajar ¿No? Sí Sí, claro Yo creo que tu experiencia Fue mucho más dura Que la mía Primero porque Ahora hay gente Generalmente la media Es más alta Y sí que es cierto Que con el tema chicos Lo pasas mal Pero también Hay gente más europea Que viene aquí Y también Yo jugaba a básquet Eso que te comentaba antes O sea Mi percepción De mi altura Estaba dividida en dos En mi colegio Era muy alta Cuando llegaba al entreno Era normal O sea, sí Era de las altas Pero normal Claro Tú no jugabas a básquet Yo le he pensado mucho Esto cuando era más joven De decir Si no jugase a básquet Sí que lo Lo tendría más presente O sea, yo ahora Gracias al básquet Voy por la calle Y no me doy cuenta Que soy alta Hasta que alguien me lo dice Hola, qué alta Y pienso Ah, sí, soy alta Pero claro Yo no lo tenía en mente Porque yo me relacionaba Sobre todo con la gente Del baloncesto Claro En tu caso Tú habías encontrado Tu tribu Claro, claro En tu caso Fue aún más difícil Porque tú Sí que realmente Eras la alta constantemente De allí donde Fueses Exacto La alta constante La alta constante Y a veces voy por la calle Y pienso Yo que sé Hay una calle A lo mejor hay 20 personas Y pienso Soy la más alta de esta acera O sea, es como constante Sí, sí A mí me pasa cuando entro Cuando voy a un teatro O a un cine Que siempre intento ponerme Como en una esquina Para no tapar ¿Sabes? Claro Pero Bueno, esa es Pero también Ahí detrás está La aceptación de la diferencia Sí Y esto lo has llevado Después a tu carrera Es decir Ya no solo Tu altura Que es lo más importante No aceptarse físicamente Pero después esto Te habrá ayudado A Pues eso Cuando tenías Tu carrera de traducción O tu carrera de ciencias políticas Y después dices No, voy a darme visibilidad En ser escritora O en ayudar a la gente A crearse una marca personal Al final es la misma mentalidad ¿No? De decir Pues aquí estoy Esto es lo que estoy transmitiendo ¿O no? Sí Yo creo que ese camino No termina nunca ¿No? O sea Todavía hay días En que dirías Bueno Metro 65 Debe ser más cómodo ¿No? Pero dices Bueno, sí Pero no es viable Por lo tanto Es la fuera Sí ¿Tú crees que Al final hay parte Como de salir del armario? Es decir Cuando tú tienes un talento Que a lo mejor Incluso es un poco oculto Con tu familia ¿No? A lo mejor es como Si tú eres escritora Pero tu familia Realmente no sabe Que tú realmente Quieres dedicarte a escribir Lo ven como Tienes un hobby ¿No? O lo que sea Tú te has encontrado Con gente que es como No, es que yo tengo este talento Y me da tanta vergüenza Mostrarlo Que hasta La gente que me conoce No sabe que hago esto Es como realmente Salir del armario Y decir Un día voy a Pues yo qué sé Imagínate a alguien Que sabe cantar ¿No? Pues un día voy a cantar Y la gente se Sorprende ¿Tú esto lo has vivido? Sí Sí, porque Bueno, porque Precisamente Como tienen miedo al juicio O sea La familia no lo ve Los amigos no lo ven Pero porque los amigos Ni la familia tienen La bola de cristal Sino porque la persona Está haciendo algo Para no mostrarse Hasta que Pero yo creo que Precisamente En algún momento La vida le dará el empujón Y tendrá que Que salir ¿No? Tendrá que salir Con el tema de Vamos a hablar de la marca personal Que al final tú hablas mucho de eso Y es muy importante ¿Por qué ¿Por qué crees que es tan importante El tener una marca personal? Puedo entender si tú eres consultor O freelance ¿No? Dices Bueno Tengo que conseguir clientes Pero tú hablas mucho De que esto tendría que Adoptarlo Prácticamente todo el mercado laboral Entonces puedes un poco hablar De por qué Hacia dónde va el mercado laboral Para que el tema de la marca personal Sea importante Mira Yo llego a la marca personal Cuando me fui de la cámara de comercio ¿No? Y monté mi empresa Y mi padre Al que quiero mucho Pero que actuó como ¿Sabes? Como buen padre mediterráneo Me dijo Oye ¿Y a ti? ¿Quién te va a comprar? Yo pensé Vale Este respaldo Es abrumador Entonces pensé Bueno claro Pues me van a comprar a mí La gente que me conoce a mí Y pensé Bueno claro Pero me conocen de una manera Ahora tengo que explicar Lo que estoy vendiendo ¿No? Y descubrí el concepto De personal branding En Estados Unidos Entonces empecé a trabajar Mi propia marca Porque la necesitaba Para poder sacar adelante Mi empresa Y luego escribí un libro Que se ha hecho muy famoso Y tú qué marca eres Compartiendo lo que había aprendido ¿No? ¿Qué pasa? Que vivimos en un mercado laboral Donde la fidelidad Ya no es un valor Es decir Las empresas No te van a regalar El reloj de oro Cuando lleves 50 años Trabajando con ellos Porque nadie dura Ni 50 Ni 25 Ni 5 años En una empresa ¿No? Por lo tanto Tu empresa eres tú Tú tienes que gestionarte A ti mismo Como una empresa Seas funcionario Asalariado O trabajes por cuenta propia Y lo que hace la marca personal Es ordenar ese esfuerzo La gente se cree Que a mí me encanta La marca personal A mí no me encanta Yo preferiría vivir en un sitio Donde no fuera necesario Pero es que En el contexto histórico En el que estamos Si alguien tiene un plan mejor Que lo explique Y yo lo firmo ¿Sabes? Vale Entonces La marca personal Realmente ¿A qué nos referimos? ¿Y por qué no te gusta? O sea ¿Por qué preferirías Que no existiese? Mira Yo entiendo La marca personal Como el conjunto De aptitudes Valores Capacidades Y contactos Que tiene una persona Esos son los activos Que uno tiene que gestionar ¿Y por qué no me gusta? Porque lleva tiempo Todos los escritores Nos quejamos De que no tenemos tiempo Para escribir A ti Antes Ya me comentabas Que te falta tiempo O sea A todo el mundo Le falta tiempo Vas a estar creándote Una marca En redes sociales Cuando lo que quieres Es escribir No Tú quieres escribir Pero tienes que entender A menos yo lo vea así Que eso forma parte De la definición Del puesto de trabajo Incluso Si publicas Con el grupo editorial Más grande del mundo O sea No vas a poder Dejar eso de lado Pues ordena el esfuerzo Por eso yo creo En la marca personal Porque ordenas el esfuerzo Porque intentas Integrarlo todo De manera que consigas Los máximos resultados Con la mínima dedicación Y como gestionas El decir Hay un momento Que sea marca personal Digamos que el balance Es vale Voy a dedicarme más A la marca personal Y hay un momento Que es como Tengo que mejorar Mis cualidades Mis skills Ya sea Pues si Por ejemplo Estás escribiendo Tu primer libro Y aún no has tenido Este Digamos Esta entrada En el mundo De la escritura O del autor Que al final Es el que publica Hay un momento En el que dices Céntrate primero En ser bueno Y después Céntrate En darte visibilidad Porque Puede ser también Que si das Visibilidad Muy pronto Como tu producto No es bueno Estoy hablando Sobre todo Más de arte Y cosas así Que sea perjudicial Es decir Porque yo Por ejemplo Veo gente Que hace monólogos Que a mí personalmente No me gusta Pero están por todo internet Y pienso Hasta qué punto Eso es bueno Para ti O sea Quizá Es incluso Negativo El darte visibilidad Cuando aún No has cultivado Algo de calidad ¿Puede ser? Bueno Yo creo que Cada uno Decide el grado De madurez De su obra Y en qué momento Quiere compartirla Por lo que comentábamos Antes Del equivocarse En directo Igual ahora Hay más como Hay una más permisividad Con eso De decir Bueno mira Se equivocaba Bueno es que Picasso También se equivocaba Picasso no nació Siendo Picasso Pero se debió Bueno pero fue a estudio Aquí en la academia De bellas artes Se formó Tuvo tiempo Para ir creciendo Yo creo que Todos tenemos Un tiempo de creación Y un tiempo de visibilidad Y se trata de ver El porcentaje Y cómo ese porcentaje Va variando Vale ¿Cuál crees que es El error Que más se comete En cuanto a la marca personal Que tú ves así en general? El autoengaño ¿El autoengaño? Sí ¿Qué es eso? Pues gente que sale Explicando una cosa Que no es Quizá porque No se atreve a explicar El talento real O porque Confunde visibilidad Con fama Y bueno Yo lo digo en el libro Tuve un novio italiano Que decía Que las mentiras Tienen las piernas cortas Y eso en marca personal Es que Es de tatuarse Porque no puedes sostener Una marca Que no sea genuina Entonces el autoengaño ¿Lo ves en que Venden algo Que no da resultado? No En que venden algo Que no son Es decir Están proyectando Una imagen De sí mismos Que no corresponde Con la Con la realidad ¿No? Y lo más doloroso Es que no corresponde Con ellos mismos Entonces los que lo pasan mal Son ellos mismos En primera instancia Al final ¿No crees que todo el tema online Y de marca Y yo Bueno en la vida en general Pero que al final es importante Al final todo Todo recae en los mismos valores De lo que te hace ser buena persona Es decir La honestidad El no engañar El trabajar duro El no centrarte en la fama Sino en tu trabajo ¿No? Al final Todo esto También recae Y tiene un gran impacto En la marca personal online ¿O...? Bueno marca personal Solo hay una Online y offline O sea que bueno Claro No somos bipolares ¿Sabes? Solo hay una Y lo que tú estás hablando Es de los valores de marca Y los que acabas de exponer Son los valores de tu marca O sea así tal cual En riguroso directo Irene nos acaba de explicar Los valores de su marca Que coinciden mucho Con los míos Pero habrá otras marcas Que tendrán otros valores Y considerarán Pues yo que sé La competitividad Como un valor ¿No? Y ese valor Pasará por encima De otras opciones Y son los valores De esa marca Vale ¿Cuál fue para ti El gran cambio En cuanto a tu marca personal Que implementaste Que realmente Ya no es que te diese resultados tangibles Sino que tú te sentiste Vale Esto me está yendo bien Este cambio Me está afectando positivamente Y es un antes y un después ¿Tienes algo en mente? Sí Cuando publiqué la primera novela Abrí mi primer blog Que era un blog Craso error Que se llamaba Como la novela Porque eso nunca hay que hacerlo Porque si escribes una segunda novela Vuelves a empezar de cero ¿No? Entonces se llamaba Unhombre de pago Punto com Y entonces allí Lo que yo hice fue Explicar el proceso de publicación Porque la novela ya existía Y eso me ayudó mucho A aprender Lo que tenía que hacer Lo que no tenía que hacer Me sirvió mucho Para conseguir visibilidad en medios Eso fue una gran decisión Y luego El error fue Que tuve que crearme un blog Que se llamara Neus Arqués Porque ya había escrito otras cosas Y no podía meter mis libros de marketing En un sitio que se llamaba Un hombre de pago ¿No? Porque no pegaban nada Vale Qué interesante Claro Porque la primera novela La autopublicaste tú Entonces claro Ahí tenías chicha Para contar Sí Sí Claro Vamos a hablar un poco de timing también El tema de la marca personal Experiencia propia Yo empecé siendo Yo no conocía a nadie de España De marketing digital Y tal, y tal, y tal Toda esta industria Y me estoy dando cuenta Que ahora trabajando con gente Que esas personas Consiguen clientes Porque se conocen Y que al final Da la sensación Que esto es como a largo plazo ¿No? También Entonces ¿Cuál es el timing Que tendríamos que tener en mente Cuando hablamos de marca personal Y de construir una marca personal ¿Es algo que vas a hacer para toda la vida? ¿Estamos hablando de que los resultados Pueden salir a corto plazo? O sea ¿Cuál es la perspectiva de tiempo Que tendríamos que tener en mente? Yo creo que la perspectiva Depende de la persona Pero sí que sé Que no hay marcas express ¿Vale? La agencia que te venda Que te va a construir una marca en un mes No es real Y que la marca es para toda la vida Entonces Si vas a tener una marca sustanciada En seis meses o en seis años Dependerá de lo que hagas Dependerá del sector Dependerá de tus objetivos ¿No? Yo creo que Sobre todo Ya que nos quita tiempo ¿No? Estemos cómodos ¿No? Con la marca que tengamos Sí Sí Porque Laura y yo hablamos muchas veces De Bueno Que ya O sea Tendría que colgar más cosas O tener una web ¿No? O que hablamos De colgar más cosas en Instagram Y es como que Nos da como palo ¿No? O sea tal No sé qué Y al final es porque quizá No hemos encontrado Como el sweet spot De decir Bueno Hago esto Es algo que puedo mantener A largo plazo ¿No? ¿Qué le dirías a la gente Que quizá Se beneficiaría De una marca personal Pero Está un poco reticente? Que esté cómodo Porque si se Si se va a una red O a una plataforma Donde esté cómodo Le va a dedicar Más tiempo No le va a importar Aprender Antes decías Bueno Es que claro Hay que formarse Bueno Si tú trabajaras En una empresa Las empresas Tienen un departamento De formación Si tú eres tu propia empresa Tú también tienes Un departamento De formación Y te tienes que formar A mí como formar Me encanta Esto me parece Que me ha tocado La lotería ¿Sabes? Y que tener una marca personal Es la gran excusa Para aprender cosas Que si estuviera trabajando Para una institución O una empresa Serían Difícilmente justificables ¿No? En un plan Corporativo De formación Vale Sí ¿Cómo gestionas El tema de las redes sociales? ¿Pasas mucho tiempo En redes sociales? Porque ya hay días Que pasan dos horas Y pienso No sé qué acaba de pasar Llevo dos horas En Instagram ¿Esto te pasa? Sí Me pasa Pero intento No distraerme Es decir Intento Priorizar Para mí Mi prioridad Es mi blog Y mi lista De emailing Y después Las redes sociales Estoy porque Porque mis lectores Están Entonces cuando hablan De mis libros Yo creo que por educación Y por respeto Les quiero responder Vale ¿Y tienes como Hábitos En cuanto a redes sociales O en general En tu vida Algunos hábitos Que has implementado Para mantenerte En curso? Bueno Intento O sea Intento no Conectarme a las redes sociales En cuanto me siento Al ordenador Porque entonces Es cuando Oh El café de las once Llevo tres horas No he hecho nada Entonces intento Que eso no sea Lo primero que hago Intento ser muy Por ejemplo Yo publico Una nota A mis suscriptores Todos los miércoles Intento ser muy Respetuosa con ellos Y conmigo En ese sentido Ahora A raíz de impostoras Estupendas Se me ocurrió Hacer una tertulia En Instagram Y invitar a personas Que yo creo Que son estupendas Y que no son conocidas Porque pensé Bueno A ver Yo tengo 1200 seguidores En Instagram Vale Si me espero A tener 10.000 Para poner mi visibilidad Al servicio De otras mujeres No lo haré nunca Pero tengo 1200 Puedo empezar ahora Y la verdad Es que está siendo Bueno Para las invitadas Hasta ahora Nunca habían hecho Un directo Entonces para ellas Es como Una experiencia positiva Y para mí también Porque creo que está Alineada con mis valores Y con mi libro Qué bueno Es importante Lo que acabas de decir Para mí Me ha afectado El decir No tengo 10.000 Pero tengo 1200 Al final También no hay que esperar Bueno Cuando llegue Ya haré Al final También tienes que empezar A hacer Ahora Nosotros pensé A ver ¿A quién le tengo que pedir permiso? A mí, ¿no? Bueno Pues ya me lo he dado Ya lo puedo hacer Aceptado Venga Puedes hacer esto ¿Cuánto llevas Con tu marido? 22 años Wow ¿Algún consejo? Porque eres una persona Una mujer Que te gusta hacer muchas cosas A nivel laboral Tienes mucho mundo interior ¿Te importa que te pregunte? Si no quieres responder No pasa nada ¿Cómo gestionas Tu ambición Ya no laboral Sino tuya De hacer cosas Con tener una relación Y también nutrirla? ¿Tienes algún consejo? En este sentido Yo creo que Nuestra relación funciona Porque nos respetamos Mucho Y porque Él es hijo De quien es Entonces Como mi suegra Fue una mujer Súper adelantada Y muy paritaria Él lo ha visto en casa Entonces Él es más paritario Que yo Hay veces que yo digo Dios mío Aquí tenemos Un rol reversal Que hay que hacer algo Y luego pienso No, no es que no Hay que hacer nada ¿No? Y además me alegra Porque tenemos una hija Entonces Nuestra hija ya está creciendo así Qué guay ¿Os conocisteis aquí O en Estados Unidos? Aquí, aquí Ah, vale Ah, muy bien Y cuál ha sido Para ti Uno de los momentos Más duros en tu vida Que quizá lo pasaste mal Pero que después Te dio algo positivo ¿No? Sacaste un aprendizaje O dio pie a una situación positiva ¿Tienes algo en mente? Tengo varios Pero si hablamos de los libros Creo que un momento negativo Fue el primer rechazo A la novela A un hombre de pago ¿No? Cuando me dijeron Que no lo iban a publicar Porque era demasiado comercial Entonces Yo me quedé al principio Con No me van a publicar Me han rechazado Me han rechazado Y Steve me decía Pero te han rechazado Porque es demasiado comercial Entonces fue él Que me dijo ¿Y por qué no lo haces tú? ¿No? Entonces de esa De esa sensación De me han rechazado Salió La contrapropuesta De pero yo no me rechazo Y yo lo voy a hacer Qué bueno Es importante ¿Cómo llevas el tema del rechazo? Bueno, ahora claro Ya es distinto ¿No? Porque ya estás En otro nivel Pero al principio El rechazo es el rechazo Estés donde estés Sí, claro ¿Y cómo lo llevas? Bueno Mira Yo Yo quiero estar centrada en mí Para mí la palabra Centrarse En mi vida Es muy importante Porque yo no tengo un horario Yo trabajo por mi cuenta Me tengo que centrar Si no se me pasan las horas Y no avanzo Hasta donde yo quiero llegar ¿No? Entonces Intento Que no me afecten En exceso Ni los rechazos Ni los halagos ¿No? Por ejemplo Con impostoras ¿No? El lanzamiento está yendo muy bien La acogida está siendo espectacular Me estaba viniendo muy arriba Entonces El fin de semana Me fui a una librería Para ver La cantidad de libros Que hay en el mercado ahora mismo Y decir ¿Ves? Este es tu mercado Vamos a bajarnos un poco de la parra Y vamos a volver ¿No? Y a volver a lo que importa Que es escribir Entonces Es una manera ¿Sabes? La gente dirá Pues hago a fiestas No Es una manera de centrarte En la realidad Que es mi realidad ¿No? Sí, además tú Hostia Ser escritor Es bastante Duro ¿Eh? Porque Hay un montón de libros Un montón Montonísimo Es que Y además ahora con internet Pues claro Hay muchas oportunidades ¿No? Porque te puedes dar a conocer Pero a la vez La competencia Se ha multiplicado Por mil ¿No? Y entonces al final ¿Tú qué haces? Te centras en escribir ¿Qué es lo que puedes controlar? Bueno, yo siempre digo Que mi competencia soy yo Es decir Yo compito conmigo misma Para hacerlo mejor Para llegar a más lectoras Para que lo que escribo Sea relevante Entonces Ese es mi indicador No es el indicador del mercado ¿No? O sea, si yo hablo con un editor No va a decir A mí la Neus Arqués Compite con Neus Arqués No, Neus Arqués Tiene que conseguir unos resultados Pero para mí Esa es la competencia Sí Y el tema de la pandemia ¿Cómo lo gestionaste? Porque también yo creo Que la gente que escribe ¿No? Como tú La gente que es artista También Es Es más sensible En el buen sentido Bueno Todo Toda debilidad Es un superpoder ¿No? Qué bonito Sí Eso es algo que No creo que lo haya escuchado Pero O sea, yo creo que lo he mezclado De cosas que he escuchado Porque a veces pienso Joder, Irene Es que eres así Así Y después pienso Ya, pero eres así Que te ha ayudado a hacer esto ¿Sabes? Entonces Y yo creo que la gente Que es artista como tú Es muy sensible Y ¿No? O sea, tú sacas Conclusiones Y aprendizajes Por ejemplo De lo que viviste en Bosnia Que quizá otra persona Que no está tan en contacto Con sus sentimientos Quizá no No puede procesar No es que no lo sienta Sino que no puede procesarlo Y explicarlo ¿No? Entonces ¿Cuál ha sido tu experiencia Con la pandemia? Porque es algo reciente Que parece que ya no existe Pero me gustaría saber Pues eso Cómo lo gestionaste Al principio Con la incertidumbre Y después Cómo gestionaste El sobrevivir Mentalmente Todo lo que hemos vivido Mira Cuando empezó la pandemia Empezaron a llegarme Como ideas de Tienes que escribir Sobre la pandemia Aquí hay un libro Tienes que escribir Sobre la pandemia Y yo Me acuerdo Que fue como Sabes que se abre el cielo Y baja una voz Y te dice Neus No escribas Sobre la pandemia O sea No tienes que escribir Tienes que sobrevivir Y tienes que pasarla Como buenamente puedas Entonces eso me liberó mucho O sea Me sentí que no tenía Que escribirlo Que no iba a ser El camino para procesarla Y después Me ayudó mucho El hecho de que Tenía la reunión De exalumnos En mi universidad En Johns Hopkins Y no la pudimos celebrar Porque claro No podíamos viajar Entonces nos organizamos Para vernos en Zoom Como tanta gente Pero en vez de vernos una vez Y ya está Empezamos a quedar Cada semana Y cada uno estaba En un lugar del mundo Entonces te decían Bueno En Sudáfrica Ahora no sé qué Pues en Nueva York No sé cuántos Y era como que Nos hacíamos compañía Y eso me gustó Porque era bueno Te puede acompañar personas Que no están Ni siquiera en tu barrio Porque realmente A los de tu barrio Tampoco los podías ver Ya Al final Como que el mundo Se hizo Más Nos Nos aislamos Pero a la vez El mundo se hizo Más pequeño también Porque como todo el mundo Usaba las tecnologías Ya ves Ya con esto acabamos ¿Qué mensaje quieres decirle Sobre el libro O algo importante Que te haya ayudado a ti Si tuvieses que decir Este mensaje A todo el mundo ¿Qué dirías? ¿Algún aprendizaje tuyo Que digas Esto me ha ayudado? O algo sobre el libro Alguna idea Que quieras transmitir Que sea importante Mira Yo creo que Que voy a retomar La frase que acabas de decir Toda debilidad Es un superpoder ¿No? Yo creo que Toda debilidad Es una señal ¿No? Es una señal Entonces Cuando te hablas a ti mismo Diciendo Esto no me sale bien Escúchate Porque igual Sí que te sale bien Pero eres tú El que se está frenando ¿No? El que se está poniendo Delante Un muro Para no avanzar Y bueno Me gustaría Despedirme Con 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 esa frase Que yo digo siempre ¿No? El talento que no se ve Se pierde Y todos somos responsables Del propio talento Y no está el plan Como para ir perdiendo talento Entonces Si acaso Hago una llamada ¿No? A que las personas Mira No me gusta nada El verbo empoderarse Me parece como masculino Y no O sea Que se autoafirmen ¿No? Y que compartan El talento que tienen O sea El talento Viene de talentum Que era una moneda De los romanos ¿No? Pero los romanos No tenían una moneda Para llevarla en el bolsillo Tienen una moneda Para comerciar Para intercambiar Para compartir Pues eso es lo que hay que hacer Muchas gracias Neus Me ha encantado la entrevista A mí también Gracias a ti